Ravnitita Oz. Señora Es. Segunda partida en Battle Royale. La primera fue en Blackout. Ahora dejé solo el mapa Isolated, para que no sea al azar, que la partida sea en Isolated, o a Isolated, o como se pronuncie. Vamos a ello, vamos a darle. Gracias por ver el video. Bueno, seguimos con el amigo Patisfera. Y nada. Se desconectó uno, ahora quedamos dos. Qué divino. Había que haber puesto dupla, la puta madre, boludo. Ahora dos contra Cuarteto es un garrón, ¿sabes? Porque a mí me interesa rankear, yo soy manco, lo voy a repetir. No me importa jugar más contra Cuarteto. Voy a tener que andar escondiendo a mí. El Patisfera va a tener que andar sigiloso. ¡Los ropa! Ataño, cadáño. ¡Ataño, cadáño! ¡Vamos! La parte de esta de Atlas está capturada Y no sé, bueno, ¿eh, Villa? ¿Qué es un autobús? ¿Qué es un autobús? Quiero rankear un poquito yo, tío Madre mía Ya empezamos, ya empezamos Didi ¿Bien? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Tienes 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 ¡Aquí está! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ahora estamos El primer bot No tengo baile, no tengo niña mierda Paz Creo que no tengo nadal que el teto está en la base no sé si no sé si no la zona de seguridad está colapsando que puto vamos a meter el dolor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, por lo menos un par de bajas ahí sí ¡Suscríbete! 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 ¡Balas de asalto ya tenemos! ¡Balas de asalto ya tenemos! faltarían balas de su fuzil ¡Mirá! Puedes irlo y que aparezcan ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno... Vamos a acercarnos ahora a la meta A la zona, perdón ¡Emovere! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Estamos en la zona! ¡Suscríbete! 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 El vuelo llegará en un minuto. Le quería tirar la taca racimo. Vamos para la zona. El vuelo llegará. El vuelo llegará. ¿Otra vez? Digo, vamos para la zona. ¿Por qué creo que estoy fuera de la zona, tira? El vuelo llegará. No, no. no está mal, no está mal nos venimos encontrando a bots todavía no nos tocó ningún squad pero es una putada estar y a dos con squad para el que me gusta no, para el que sabe jugar para mí no yo quiero rankear solo y ganarme el personaje no quiero ganar la skin voy a abrir una nueva sección de probando armas y vamos a probar las armas violetas que tengo porque realmente legendarias por ahora no tenemos somos una comunidad humilde por ahora la mitad de equipos fueron eliminados la mitad de equipos fueron eliminados volvemos a matar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!